Hola, soy Karenina Papá, soy animadora y voy a dar el curso de introducción a After Effects aquí en la Escuela de Animación Escena. Me encanta esta idea que puedas estar desde tu escritorio y generar universos e historias increíbles que creo que a veces tenemos muchas cosas que contar y poderlo hacer desde una computadora me parece lo más maravilloso de esta época. Empecé tomando talleres de escultura en mármol y en madera, después estudié un año fotografía e iluminación, de ahí me fui a la carrera de cine, en donde me especialicé en diseño de producción, pero me gustó mucho ser guión también, entonces he trabajado mucho en eso. Y después estudié artes visuales y desde que estudié cine empecé a hacer animación, ha sido mi pasión en la vida desde hace 10 años. He hecho cortometrajes, he estado en festivales, he hecho videoinstalaciones, videomapping. El curso de introducción de After Effects, el 20% va a ser teórico porque la mayoría de los cursos solo te enseñan a ejecutar las herramientas, pero no entiendes qué está pasando, entonces para mí es importante que entiendan qué es el color, qué son los canales, qué son los purceles. La otra parte va a ser práctica. La mitad del curso se va a basar en animación 2D, lo que es motion graphics, animación de personajes, generar máscaras y la otra mitad va a ser para hacer efectos visuales. Limpiar videos, corregir el color, poder perforar con green screen. La idea es que cuando acabes este curso tengas todas las herramientas que necesites para poder empezar ya a trabajar, ya sea en una agencia como freelance, pero que tengas como todas las pautas necesarias para poder agarrar proyectos. El curso de introducción de After Effects está abierto para todo público. No necesitan conocimientos previos, sin embargo, si tienen, también les va a servir para especializarse en animación en After Effects. Es un software súper amplio en donde se pueden hacer muchísimas cosas y aquí se les va a proporcionar todo lo necesario para que aprendan no importa de dónde ganar. Vamos a abrir grupos en Facebook para los que tengan dudas, yo pueda contestarles individualmente o puedas acercarles material. Vénganse a dar una vuelta de escena, es un espacio increíble, es el espacio idóneo para aprender animación. Lo mejor de escena es que nosotros como maestros tenemos una relación muy cercana con los estudiantes y pues al final no estamos preparando estudiantes, estamos preparando colegas. Porfa vénganse a dar una vuelta, pregunten lo que quieran, aquí estoy, después me pueden contactar y pues espero verlos. Muchas gracias.